En el marco del plan vacacional 2014, recreando con valores, la alcaldía de Acevedo de la mano con la dirección de desarrollo social y la coordinación de recreación, llevaron el segundo plan vacacional a la zona sur de nuestro municipio bolivariano de Acevedo. San Francisco de Macaera Vía para Las Palmas, llevando el plan vacacional comunitario 2014. Mi nombre es David Mesía, coordinador de recreación del Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes. En la tarde de hoy nos encontramos en la comunidad Las Puertas, parroquia Rivas, atendiendo una población de 300 niños con el plan vacacional comunitario para el buen vivir. Iniciativa de nuestra primera dama, Iriyubiri González, de la Oficina de Desarrollo Social, Consejo Municipal de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes, Consejo de Protección, Oficina Integral de Cultura del Municipio, Oficina de Deportes y el despliegue del equipo político de esta parroquia. Agradeciendo al esfuerzo de nuestro licenciado Juan Aponte para el logro de este plan vacacional en esta comunidad. Esta actividad contó con el apoyo de la Dirección de Cultura, Dirección de Deporte y los médicos integrales del Hospital Herbógenes Rivero Saldivia. Mi nombre es Armando Aponte, soy médico integrado comunitario, estoy aquí acompañado del colega José Alejandro y la colega Karen. Estamos aquí en el segundo plan vacacional 2014 y estamos aquí prestando nuestro apoyo a la comunidad de la zona sur del municipio Acevedo. Le damos las gracias a la alcaldía del municipio Acevedo por estar dándonos apoyo aquí en este lugar, prestándonos con los utensilios y bueno, algo muy agradecido y esperemos seguir dando nuestra mayor ayuda posible. Los niños y las comunidades también expresaron su emoción, su alegría por este plan vacacional. Mi nombre es Maribel Ochoa, pertenezco al equipo de la zona sur de Acevedo. Estamos aquí en el segundo plan vacacional de la zona sur. Tenemos a todos los niños de la comunidad de Buena Vista, tenemos los niños de la marinera, los niños de los Rosales, las Pariatas, por supuesto Las Palmas, Pueblo Nuevo. Estamos aquí dándole inicio a lo que ustedes pueden ver, como se llama el plan vacacional. Así como tal podemos ver, les traemos juegos, les tenemos torta, todo lo que pueden ver, recreación. También les damos las gracias al alcalde Juan Aponte porque siempre hemos contado con su apoyo. Estamos aquí gracias a él, a la primera dama Iriyubiri González, Zahida Palacios, Dora y como pueden ver, todo esto es gracias a la revolución, gracias a nuestro presidente supremo eterno, Hugo Chávez Fría, también con Nicolás Maduro Moro, que gracias a ellos ha sido posible que en nuestras comunidades se realicen todas estas actividades. Este plan vacacional contó con actividades como pintacaritas, colchones inflables, juegos y canciones recreativas para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Las Palmas, Macanilla, Cerro Pelón, La Piedrota, entre otras comunidades que asistieron a este plan vacacional Acevedo 2014, recreando con valores. Este es un logro más de la revolución bolivariana, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, al alcalde del municipio Acevedo, Juan Aponte y a la primera combatiente, Iriyubiri González. Gracias. 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 Gracias.